La empresa Master Blend se suma al plan de generación de empleo y recibe autoridades nacionales para mostrar la fábrica donde se produce el gin la república. De esta manera el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra de planificación Mariana Prado fueron recibidos por los ejecutivos de Master Blend, una pequeña empresa de 20 trabajadores conocida por producir el gin la república, además de otras bebidas alcohólicas, quienes abren esta jornada las puertas a nuevos profesionales en Bolivia. Nosotros, desde nuestro gobierno nacional, a partir de una iniciativa de nuestro presidente Evo, estamos dando este impulso a través del plan de empleo, apoyando con ese primer paso de poder consolidar a su planta de trabajadores, que chicos como Anaí tengan todos los respaldos en cuanto a aportes patronales, Caja Nacional de Salud, puedan tener todas las condiciones para tener un trabajo digno, no solamente pasantías, trabajos de tres meses o cosas por horita, sino que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de poder hacer su aporte y desarrollar el país. La empresa primera en Bolivia en producir gin se vinculó al plan generación de empleo y ya cuenta con trabajadores de esta propuesta gubernamental incorporados. Además, Master Blend manifestó su compromiso de contratar más jóvenes profesionales en la empresa. Por su parte, la ministra de Planificación, Mariana Prado, destacó que este programa gubernamental hasta la fecha ha beneficiado a más de mil jóvenes en todo el país, abriéndole las posibilidades de iniciar su primer trabajo formal. Son ahora nuevas generaciones, son chicos entre 25 y 30 años, que están teniendo sus primeros emprendimientos, están haciendo estas empresas que tienen esta escala, entre 13 y 20 personas, y que están soñando en grande. No están esperando que alguien les busque un trabajo, un contratito, sino que ellos están impulsando una exportación, están yendo fuera de nuestras fronteras. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, ha destacado que el gobierno en los últimos años ha dado distintos incentivos y apoyos a las empresas bolivianas, tanto a las pequeñas como a las medianas y en algunos casos hasta a las grandes. Algunas de estas son disminuir las tasas de interés de los créditos de emprendimientos. Les garantizamos a todas las industrias en Bolivia, a los emprendimientos, unos costos de energía baratos. El actual precio de la energía eléctrica en Bolivia está fijada a precio gas 1.50 en millón de BTUs. Hoy exportamos el gas a 6 dólares en millón de BTUs. Una segunda cosa que hacemos, lo que tan bonito lo ha dicho Daniel, el tema del mercado interno. Si uno mejora la condición de vida de las personas, si la gente gana un poco más, gasta un poco más. La tercera cosa es el tema del crédito. Seguramente Daniel puede preguntar a la familia, hace 10 o 15 o 20 años un crédito para un emprendimiento, uno lo podía obtener en el banco a un 25, a un 30% de interés anual. Hemos nosotros establecido un límite a la tasa de interés para la producción como para la vivienda. Importante mencionar que el plan de generación de empleo apuesta por la creatividad y la innovación, gestionando fuentes laborales formales y dignas, con empresas que impulsan el desarrollo, contratando jóvenes en todo el país.